Novena a San José En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, en quien creo y espero, y a quien amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José, con la dignidad incomparable de Padre Virginal de Jesús, Hijo de Dios, y Esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarle y merecer su protección en vida, y en la hora de la muerte. San José, Patrono de la Iglesia, Jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre y Protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite, y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enseñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame de Jesús, por María, la gracia de vivir y morir santamente. Amén. Día noveno, conformidad de San José con la voluntad de Dios. Todos tenemos absoluta necesidad de esta santa virtud, pues con ella nuestra vida se hace un cielo, y sin ella se vuelve un infierno. San José, modelo acabado de todas las virtudes, lo es especialmente de la conformidad con la voluntad de Dios. Toda su vida sembrada de alegrías y tristezas, es escogido por Dios Padre para que hiciese sus veces en la Sagrada Familia, asociado a la suerte de Jesús y de María. Practicó constantemente esta virtud. En estos momentos presentamos a Dios nuestras peticiones por intercesión de nuestro Padre San José. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, dulce protector mío San José, que jamás he oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio, haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre del Redentor, antes bien acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. 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 Gracias.